La ejecución de gastos de la Administración Central a enero del presente ejercicio fiscal ascendió a 2,6 billones de guaraníes, lo cual representó en términos nominales 152.000 millones de guaraníes más a lo ejecutado en el mismo periodo del 2019, de acuerdo con el Informe Financiero Mensual, elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Los gastos prioritarios con mayor nivel de ejecución fueron las transferencias para pago de jubilados y pensionados, adulto mayor, transferencias a familias beneficiarias de Tecoporá y el pago de salarios a funcionarios. Cabe recordar que el Presupuesto General de la Nación 2020, aprobado para las entidades de la Administración Central para este año, fue de 49,1 billones de guaraníes, cifra superior en 3,4 billones de guaraníes respecto al año anterior. Los grupos de gastos con mayor participación dentro del PGN 2020 de las entidades de Administración Central son servicios personales, transferencias e inversión física, los cuales presentan aumentos en comparación al 2019, de 1,1 billones de guaraníes, 680 mil millones de guaraníes y 291 mil millones de guaraníes respectivamente.